¿Qué pasa gente? Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bien, seré breve, hablemos de Teams. ¿A qué me refiero con esto? Los dos de los Teams más grandes a lo largo del tiempo y de la historia. Así es, Team Free y Team Calor. Muy bien, muy bien. Para cualquiera que haya escuchado alguno de mis recientes videos, sabrá que le he hablado y le he comentado acerca de la cantidad de calor a un grado infernal que está haciendo últimamente en la zona en la cual estoy viviendo. Pero pues recientemente ha incrementado un poquito, mucho, no, sí, demasiado, muchísimo más. Entonces pues, es horrible, es realmente demasiado horrible y es muy, lo detesto demasiado. Bueno, esto siempre ha sido parte de debate. A ver, ¿qué podemos jugar? Pues aquí meto jean y... Es que puedo comprar doble jeans. No he visto muchas personas jugar jeans, entonces podríamos jugar artillero si queremos. Dos, cuatro, ¿cómo se hace? A ver, artillero... Tendría que salirnos el emblema. Bueno, a ver, íbamos viendo. He visto muchas personas debatir sobre esto acerca de si es ser Team Free o ser Team Calor. No había necesidad de venderme nada. Bueno, ya que más da. Bien, a ver, aumento. Los campeones aparecen en las tres primeras ranuras de tu tienda como si estuvieran en un nivel más alto. Ese me gusta. No sirve de nada, pero me gusta. Aquí está el campeón de mi banca que es de mayor nivel. Pues mira. Subimos de level, metemos otra de esta. Ahí tenía... Ay, Dios, sería imbécil. Un poco sí, la verdad, pero bueno. Con esto tenemos artilleros y bastion y creo que es un buen inicio de partida. Ajá. Normalmente siempre te encuentras a personas debatiendo, pero la gran mayoría siempre son Team Free. Realmente la gente critica a los Team Calor y hasta el momento yo no he conocido a una sola persona que sea Team Calor o que disfrute el calor. Yo considero que es un invento del gobierno, el cual solamente crearon para mantener múltiples peleas entre nosotros. Porque, en serio, yo no he conocido a ningún Team Calor. ¡A la madre ese Jin! Oye, yo he jugado a Jin en el principio de partida con Filo del Infinito y no me hace ni la mitad de daño. Ay, ya va Yonias. Yonias, doble ítem de crítico. Dios. Y bueno. Dios, Dios. Ajá, ya, continuemos. Olvidemos la tremenda acogida que me van a meter en este video. Pero sí. Repito, ni un solo Team Calor. Mis amigos consideran que yo soy Team Calor por el simple hecho de decir que tampoco es como que me agrada al 100% el frío. Digo, ok, ustedes tienen cobertores, se les dicen aquí, y abrigos los cuales los pueden proteger del frío. Yo no tengo eso. En mi cuarto se encierra mucho la temperatura. Entonces, si hace mucho calor me derrito y si hace mucho frío me convierte en una paleta de hielo. Sin exagerarles, la verdad. Así se siente en esos momentos. Entonces, pues no soy muy participe y tampoco es como que disfrute ambos climas en exceso. Prefiero los puntos medios. Pero a mis amigos, para nada extremistas, dicen que eso está mal y que por lo tanto me convierto automáticamente en Team Calor. Mi respuesta siempre es que el que esté caliente todo el tiempo no significa que me guste el calor. Pero bueno. Gente que no aprende. También podríamos jugar Tarogon. Ya jugamos Tarogon. Así incrementamos en un 18% las curaciones. Y esto pues no se va a jugar. O sea, solamente ocupo un mejor Bastion. De preferencia un Shen para tener Invocador también. Pero de momento vamos así. Y pues, eso principalmente. Real, actualmente estoy sufriendo el calor. Estoy completamente pegado al ventilador. En estos momentos no tanto para que no se moleste tanto el audio. Aunque posiblemente se llegue a escuchar. Entonces sí. Estoy sufriendo mucho. Demasiado. Porque no es para nada agradable estar a estos niveles de temperatura. Pero pues, tampoco es como que... Repito, los extremos no me gustan. Mucho calor, mucho frío. Ambos los detesto. Prefiero realmente un punto medio. Porque si no, sufro demasiado. Pero pues a la gente no le gusta eso. Prefieren los extremos. Entonces, de verdad. No... Es que, ¿qué puedo decir? Estoy emperrado por la calor. O sea, es horrible tener tanta calor. Es ser Cucuruela para mí. Pero bueno. Tomamos esto y lo hacemos una Titanic a Atari. Y lo hacemos más defensivo. Claro que sí. Estoy súper emperrado por la calor. Odio el calor. Yo creí que odiaba crecer. Pero descubrí que odio muchísimo más el calor. Sí, te vendamos y hacemos 10 de oro. Y te ponemos esto aquí a ti. Así. Bien. Taro. Nortillero. Un fufu. Mira ahí. Es que este es invocador. Creo que así podríamos ir mejor. Los 5 de maná adicional nos podrían venir bien. Además, Galio es costedor. Así creo que podría aguantar bastante. Debo de posicionar a Tariq del lado donde posicioné a Galio. Porque ahí están la gran mayoría de fichas enemigas. Entonces. Vamos. Cúrate. Soraka. Bueno, alcanzó a cular a Tariq. Se murió el Renekton antes de que la mate. Entonces vamos bien. Tariq. Tariq no alcanza a ultear. Pero. Soraka sí. Se cura. Y con eso da el suficiente tiempo para que ganemos esta ronda. Bien. Ajá. Yo creí que odiaba crecer. Pero real. El calor lo odio 10.000 veces más. Es horrible. Lo detesto. No. No. Es que. ¿Qué puedo decir? De rat. ¿Qué puedo decir? No. No considero que haya. Yo no conozco a nadie que siente un calor. Repito. Es un invento del gobierno solamente para que nos peleemos entre nosotros como sociedad. Esa es la verdadera conspiración y nadie está hablando de eso. Qué mal. El frío. Repito. Un punto medio. Yo no me quiero congelar. Pero tampoco quiero estar todo sudoroso todos los días. A ver. Creo que ahorita sí estamos bien posicionados para esta ronda. Ahí. Nuestra gargola. Nuestro galio que alcanza a ultear. No hace absolutamente nada más que ganar un poco de tiempo en lo que podemos matar a otras fichas. Tarik sí alcanza a ultear. Se pone osculo. Soraka. ¿No muere? Sí muere. No muere. Se cura. Perfecto. Pues ni tan mal. Oye. Vamos a tratar de subir de nivel rápidamente aprovechando que tengo. Bien. Podemos jugar también invocadores Targon. Una disculpa por eso. Una disculpa por eso. Pues podríamos ser. Me salieron muchas Lissandras. Ya la tendría al 2. O 2 al 2 de verdad. Con la cantidad que me salieron. Pero sí. Otro team que de verdad. No. No puedo llegar a entender. Es el de. Agua de Jamaica. Jamaica contra Agua de Horchata. O sea. Weón. No. No. O sea. No digo que esté. Dame Lissandras. Ajá. No está mal. O sea. Lo entiendo en un cierto punto. Pero. De verdad. Lo sigo diciendo. Es una especie de conspiración del gobierno. Para que nos peleemos entre nosotros. Y para que la gente no. Pues mira. Ya que estamos. Lo subimos de nivel. Esto se lo ponemos a Tarik. Para que ultee más rápido. Se ponga escudos. Y pues así podamos subir. Puede estar poniéndose escudos más grandes. Y con mejores curaciones. Bien. En relativo. Tengo una mesa fuerte. No tengo carries. Porque pues. El único fichal 2. Que podría ser una gran cantidad de daño. Es Tristana. No tengo una sinergia. Que haga daño. O algo por el estilo. La gran mayoría. Son defensivas. O de soporte. Entonces. Pues igual espero que ganar. O ganar las suficientes rondas por lo menos. Y ver que aumento nos den en la siguiente. Ojalá sea algo que nos permita subir de nivel. Muy muy rápido. Así puedo sacar una coste 4 al 3. Ojalá. Ojalá que sí. Será mejor los. Cuatro invocadores. Que los. Dos artilleros. Hagamos esto. Hagamos economía. Y ya está. Así. Jugaremos así. Sí. Solamente es una discusión. Sin sentido. La cual. La cual se generó única y exclusivamente. Porque no quieren admitir. Que el agua de naranja es mucho mejor. Sí. Sí. Dije eso. Sí. Sí. Me escuché. Sí. Sí lo creo. Fúnenme todo lo que quieran. De verdad. Háganlo. Soy el raro que les gusta el agua de naranja. Sobre estas dos. Lo admito sin ningún tipo de culpa. Pero pues bueno. Siguiendo con el calor. De verdad. Escucho muchas personas. Decir de que ya se van a portar bien. Porque. Por el simple hecho de que pues. Ajá. Por el simple hecho de que pues. Si no aguantan el calor aquí. No lo van a aguantar en el infierno. Y es como de que. Ok. Bueno. Digo. Si te vas a portar bien. Únicamente por eso. Tampoco es como que. Se te vayan a abrir las puertas. Huertas del Cielo. ¿Sabes? Pero pues ya cada quien. Cada quien es feliz como quiere. Yo no soy quien para arruinarle su felicidad. Y. Es que en relativa. Si vamos bastante fuertes. Si quitaría artilleros. Para poner invocadores. Y tener más maná. Si lo veo viable. Pero. De momento vamos. Vamos genial así. Igual tratar de sacar galios. Es porque no tengo ni uno solo. Ni uno solo en banca. Para tratar de subirlo al 2. Porque. Él. Tariq. Galio. Y Shen. Va a ser una de las únicas fichas. En línea frontal. Mira. No sabía que tú eras invocador. Igual no lo necesitamos. Para jugar los 6. Pero pues por si acaso. ¿No? A ver. Aquí vamos. Como nos va esta partida. Me gusta. No sé que hace Lissandra. Pero está al 2. Es una ficha de coste 3. Entonces yo creo que debe ser bastante útil. Todavía no me conozco. Que hacen todas las fichas. Si no he visto los. Y el youtuber que sigo. No ha subido las composiciones. De. Su clásica ronda de videos. De subir. Este. De las fichas al 3. Entonces pues estoy un poco desubicado. Con todo esto. Ojalá poder jugar los 4 Tarwan. Aquí que nos dan. No. Nos lo tienen que dar. O ensinar. Bueno. Los quitan eso. Los quitan espadón. Guantelete. AP. Queda un guantelete. Armadura. Lágrima. Y resistencia mágica. Pues el guantelete. ¿No? Así cambiamos. Jin. Por. Por J's. Y listo. Podemos mejorar un poquito la mesa. Igual a estas alturas. Solo sea más probable sacar Jin. Que. Ya. Demasi estratega. Hacemos esto. Y sacamos esto para acá. Compramos esto. Y si ganamos. Vendamos a Cassiopeia. Y este guantelete. No sé qué vaya a hacer. Pero pues. De momento. De momento vamos así. Ya ahorita. Es. Llegar a los 70 de oro. Subir de nivel. Meter los 4 invocadores. Y ya está. Ya con eso. Porque van a tener. 15 de maná adicional. Y bueno. Vamos a. Vamos contra Voids. Lo sigo diciendo. Es otra cosa que odio. Sí. Odio muchas cosas. Perdón. Estoy amargado en la vida. ¿Cómo es posible que muchas personas jueguen Voids. Que aún así les salgan las fichas? De verdad. Yo quiero jugar una composición. O cualquier ficha en específico. Y hay alguien más que lo está jugando. Y no me sale ni una sola. Pero aquí. O sea. Las personas la sacan como si no fuese nada. Que voy a perder. Que pierdo. Ese. Ese Rek'Sai. Uff. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ya está. Saco artilleros. Sí. Ya. Vamos a rolear. Para ver si me sale. Perfecto. Dadio 2. Y. Ver si podemos ganar. Ya. Ya. Ya con esto. Es. Es. Yo creo que. Yo considero que es mucho mejor. Eh. En teoría debería serlo. Sobre la práctica. No sé. Si no sale este bastión. Ya. Ya con eso. Pero. Sí. Ya. Este video. Sí. Este video me estoy quejando de todo. Lo siento. Anda. Tengo mucho calor. De verdad. Esto no se lo deseo a nadie. Maldito tercer mundismo. Ahorita que estoy con lo del calor. Me acabo de acordar de. En una ocasión. Fui a casa. Con unos amigos. A casa de una amiga. A comer pizza. Y estábamos en su cuarto. Tenía aire acondicionado. Y nos. Estábamos platicando. Pues acerca de eso. Y nos contó que en una ocasión. Se habían robado su aire acondicionado. O sea. Y nos empezamos a burlar. Porque se podría decir. Que tanto ella como yo. Vivimos en zonas contrarias. No contrarias. Irán. Perfecto. Y hacemos esto. Y tenemos 70 de euro. Bien. Ya nada más nos falta. Rise. Que. En este ex tres. Tengo 1% de posibilidades. De que salga una legendaria. Si subo. Tendré un 5. Si no me equivoco. Y pues. A ver que sale. Duplicador. Perfecto. Y más armadura. Duplicador. Reforjador. Aquí que nos dan. Targon. Si nos da para subir. Ah. Ya está. Subo. Y. Vendo esto. Y vendo esto. Y me hacen. Con esto tengo 3 Targon. 5 invocadores. 2 Bastion. Creo que es una composición. Que aguanta demasiado. Y. Podríamos obtener los 70 de euro. Sin problemas. Pero en cuanto a daño. No sé yo. Que tanto. Podamos hacer. Esperamos que lo suficiente. Con esto es que las fichas. Se tienen que curar. Y los escudos de las fichas. También tienen que ser bastante altos. Igual ahora aquí. Nos vamos a quedar un poco. Para rolear. Y tratar de sacar las fichas. Que tenemos a dos estrellas. Y ver si podemos encaminarnos. Para sacar una ficha al 3. De todos modos. El objetivo es subir al 8. Y tratar de subir al 9. Y. Sacar una coste. 4. Por lo menos. Dos estrellas. Tres. A ver que sale. Ajá. Y es que. O sea. Se robaron su aire. Obtengo 14 de XP. Y 14 de oro. Obtienes un manto de quietud. Está bien. Pero no. Si tienes el Rago Targon activado. Tus unidades. Obtienen un 30% de velocidad de ataque. Durante 4 segundos. Después de ser. Curada o recibir escudo. Me gusta. ¿Son todas mis unidades? ¿O solo son algunas? Ya. Con esto. Voy a ver un roleo. Puh. Mira. Te vendo a ti. A ti. Te compro a ti. Ay. No te vendí a ti. Ya. Ya con esto. Todas mis unidades. Que son curadas. Obtienen esa. Esa bonificación. De. 30% de velocidad de ataque. Que. Estaría cool. O sea. Pegarían bastante rápido. No se caracterizan. Por pegar. Excesivamente rápido. Pero por lo menos. A Felios. Lo podría. Aprovechar bastante. ¿Sabe? Igual. En estas. No. No parece. Los Jonias. Nos están reventando. Tarik ahí. Que. Está aguantando. Como puede. Que si. Que se ha vuelto a curar. Soraka que. Ultea. Ultea. Perfecto. Si lo logramos matar. Pero ya. La línea trasera. No. Eso es lo que voy. No tenemos ningún tipo de daño. Y. De nada. Nos sirve que aguantemos. De maravillas. Ah. De nada. Nos sirve aguantar mucho. Si no. Nuestro daño. Es nulo. Pero igual. No pasa nada. Ya. Creo que con. Rise. Ahí. Si vamos a tener. El suficiente. Daño. Igual. No se. Cual vaya a ser. Azul. Tiene esta ocasión. Que tenemos dos. Yonia. No se oía. Ah. Pues. Unari. Rise. Al 8 y al 9. No estaría. Para nada mal. A ver aquí. Que tal nos va contra. Acept. Que también está jugando. Yonias. Le salió emblema. No se si lo hizo. No se. Aumento no fue. Así que posiblemente. Lo haya. Vaya obtenido. Haciéndolo con espátula. Bien. Aquí ocupo. Que a felios. O ponerle objetos a felios. O hacer algo a poner a felios. Porque de verdad. Los objetos me vienen bien. Bien. Justamente tengo esto. Reforjar la armadura. Y ver si nos puede dar. O un espadón. O un arco curvo. O agarrarlo aquí. También podría ser buena idea. Es un espadón. O un arco curvo. Y hay dos espadones. Entonces. Hay dos espadones. Un arco curvo. Hay dos espadones. Todavía no salgo. Sigue habiendo dos espadones perfectos. Ya. El de coste cuatro. Para obtener más oro. Y ya está. Ya está. Con esto puedo hacerle. Puedo hacer que haga más daño. Con el filo del infinito. A ver. Disculpen. Me voy a grabar. Y hago esto acá. Y lo paso para acá. Así. Bueno. Targon. Ahí está. El dos. Tú. Pues mira. Si ganamos. Vendemos a una. A una Soraka. Y ya con eso. Otra vez vamos contra esta Rek'Sai. Esta ecuación vamos un poquito más fuertes. No sé si con eso será suficiente para poder ganarle. Ojalá y sí. También va con Ferno. No sé cómo se pronuncia. Lo siento. Pero es el que roba maná. ¿No? Bien. Aquí. Necesito que Sorakultea. Perfecto. 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 Si se muere Rek'Sai. Ganamos. Olvídenlo. Olvídenlo. Dios. Olvídenlo. Nada. Nada. Ya. Se intentó. Se intentó. Lo intentamos. Fallamos. Horriblemente. Pero se intentó. Ay Dios. Ay Dios. ¿Qué más puedo decir del calor? En serio gente. Cuiden al planeta. Ya me estoy asando. Me estoy rostizando. Ah no. Sí. Mira. Voy a dejar de narrar esto. Pase lo que pase. Y voy a tratar de centrarme bien en esa historia. Fui a casa de una amiga a comer pizza junto con unos amigos. ¿Va? Y pues nos contó eso de que pues en su calle se habían robado su aire acondicionado. No solo en una ocasión. En dos ocasiones. Y pues nosotros nos burlamos de eso. Porque. Weón. ¿Qué tan mal tenemos que estar para que se roben el aire acondicionado? Ajá. Y es como de que no chingue. Y pues platicándolo con otras personas. Me dijeron que. O sea que si me estaba burlando un poquito de más. Yo le dije que pues. No lo consideraba así. Porque los dos venimos como que de colonias. Que son opuestas en el sentido de que. Estamos del otro lado de la calle. Literal. Y pues ambas son reconocidas por ser un poco. Un poco muy peligrosas. Entonces pues. Yo me reía. Y ellas. Este me decían que pues. Por lo menos ella si tenía aire acondicionado. Y que no sé qué. Pues precisamente eso. O sea. El decir que si somos muy tercermundismo aquí. Si se nota demasiado el tercermundismo por estas zonas. A ver. Ocupo un arco curvo. Bien. No sé otro taric. No te veo que sale. A ver. ¿Qué te va bien? Ah no. Te estoy buscando a ti. ¿Qué te va bien? Ginzo. Verdugo del gigante. Verdugo del gigante. Considero que va muchísimo mejor. Ay. Ajá. Ajá. Damos esto aquí. Armadura pétrea. Y te damos doble guantelete a ti. Muy buenos ítems que no salieron en un principio. Esto hubiera hecho quizás un poquito más la diferencia. Precisamente ese manto de quietud. Igual ya ahorita. Es que salga Rise. Resón que ahí diga 4%. Pues en realidad estamos más. Gracias al primer aumento que escogimos. Y también subir a Aphelios. A dos. Al dos. Y ya con eso. Aquí vamos a. A rolear mucho. Aquí sí ya bajamos de los 70 de oro. Porque ocupo. Ocupo que salga eso en específico. ¿Saben? Rise aquí está. Ya te quito a ti. ¿Quién es el viajero? Si el hechicero Rise cambia por. Sí. ¿Pero qué es en esta ocasión? Ah acá. Creo un portal ciudad bandel de abajo de una unidad aleatoria de tu banca. Es invulcada al campo de batalla. Bueno. Pues ni tan mal ¿saben? Ni tan mal. Con esto tenemos 20 de mana a todos. Y 15 de adicional a los viajeros. Entonces nuestros fiches. A los invocadores. Perdón. Entonces nuestros fiches que son invocadores. Van a. Tener mucha mana. Y por lo tanto podrían. Empezar a voltear varias veces. Y esto se deriva a tener más. Curaciones. Más escudos. Los vieron ahí. Pudimos haber muerto perfectamente en múltiples ocasiones. Sin embargo no fue así. Y Rise que. Ya van varias ocasiones que abre ese portal. Ahí va otra vez. Entonces. Nice. Ajá. ¿Qué tan tercer mundismo tenemos que ser? Para solamente tener. Dos opciones. ¿Qué tan tercer mundos tenemos que ser? La primera. Es. No tener aire. Y la segunda es que. Si lo. Si lo tienes. Te lo van a robar. Momento Latam. ¿Sabes? Necesito. Un. Afelios. Más. ¿Quién está jugando Afelios? Coño. Bueno. Ahí está. Ya. Para la siguiente ronda. Ya es esto. Hacer economía. A ver si podemos subir al neve. Y ver qué hacemos. Ya. Hay un Yonia. Un Yonia. Tiro mortal. Le iba a decir. Para potenciar a Afelios. Y tener los Yonia también. Pues sí. Sí hay. Pero no nos va a funcionar. De ninguna forma. No creo que a este punto de la partida salga. Y veinte. A ver aquí. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Más daño. ¿Qué le va bien a Rise? O sea. La pistola hashtag. Estaría bien. Para tener más curaciones. Que nos hacen falta. ¿Sabes? No. Nos hace falta. Entonces ya. A ver. Afelios dos. Esto se lo ponemos aquí. Aquí así. Y esto y esto lo vendemos. Y a ver acá qué nos sale. Esto también está bien. Te vas tú. Ahora sí. Y ya nada más. Esto te lo doy a ti. ¿Por qué? Porque esto es al tres. Nada más. Nada más por eso. Bien. Vamos contra el que lleva Rache. Precisamente. Aquí se va a demostrar si tenemos un buen tablero o no. Como podemos ver. Estamos perdiendo. Pero ya. Ya da igual. Ya da igual. Ya. Casi nos eliminan. Perfecto. Perdón. Ando agresivo. El calor afecta demasiado. Ando. Ah. Pues si nos salió eh. Pero. Ya no nos sirve de nada. Perfecto. Perfecto. Ocupo uno más. Ocupo uno más. Me estás jodiendo. ¿Verdad? Ah. Tengo que ganar. 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 Ojalá. 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 Se puede. Se puede. Si se puede. Si se puede. Si tengo fe en que ganemos. Tengo fe en que ganemos. Ahí que se nos cola en la línea trasera muy temprano. Vamos. 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 Vamos a felios. Yo. Yo tengo fe en ustedes. Donditos desgraciados. Yo sé que ustedes pueden. Bien. Bien. Si. Está sellado. Ahorita lo saco al tres. Y. A ver. No es que con esto vaya a ganar la partida. No. Pero. Hay más chances. Y hay más posibilidades de hacerlo. Y este que ya sacó. Ay. Ay. Hueón. 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 Y bueno. Ya está. Ya. Es lo único que puedo hacer en estos momentos. Es lo único. Es lo único. Bien. ¿Ustedes qué opinan del calor? Sé que es un cambio drástico de temas. Pero pues. Repito. Aquí en este. En este. Conocido como la TAM. Parece ser que solamente hay tres opciones. No. Debo quedarme estas fichas. Para que Raiz. Las meta al tablero. Manto de quietud. Un seque. Para que Aphelios tenga más velocidad. La posicionamos. En nuestra mejor ficha de este lado. Hacemos. Esto así. Y ya está. Es lo único que puedo hacer en esta ocasión. Ya. Porque tiene muy buenas fichas tanque. Entonces. Ahí la. Inclusión del huevo. Por decirlo de alguna forma. Que solamente nos afecta dos fichas. Entonces pues. Ni tan mal. A ver acá. Qué. Qué sucede. Bien. Logramos. Nuestra línea trasera logra sobrevivir. Con lo mínimo. Olvídenlo. Es que esa recta ya aguanta. Lo que no. Ya. Fue bonita mientras duró. Saben. Top 3. Top 3. Ya. A top 4. Ah. Porque quedé con menos vida que aquel hueón. Sí. Ya. Y bueno. Anda. Qué puedo decir. Hay conclusión del video. Hay conclusión del video. Odio. Detesto. Por completo. El calor. Es horrible. Pero. Sí. Simplemente eso. Odio el calor. Este video. Soy yo quejándome del calor. Y hablando cosas sin sentido por 30 minutos. También decir que. Momento la TAM. Que te roben tu aire acondicionado. O sea. No chinguen. Pero. Pues. Bueno. Aquí. Los que no tenemos aire. Pues. Los jodemos. Y los que tienen. Pues. Se los roban. ¿Saben? No hay un punto medio. Ahora sí. Nos vemos hasta la próxima. Los TQM. Bye. La TQM. Desde el cab Era. Trat. Bola entrereferron. expose לק ي��하면. TWEMES Relaxó app. We aussiteilyn PI. La TQM. abla. Bien. Vamos. есь. ın inflate. Gracias por ver el video